Todas las tradiciones primitivas, especialmente aquellas relacionadas con la Gnosis, con la Cábala, con algunas religiones, dicen que hay un nombre secreto que es la clave de todas las cosas. Los Gnósticos, por ejemplo, y no los Gnósticos, como dicen algunos, los mismos que dicen Gnomos, como si estuviéramos hablando en italiano. Los Gnósticos pedían para llegar al cielo unos méritos más relacionados con la mnemotecnia que con la virtud. Había que traspasar nada menos que 365 piquetes celestiales. Los Gnósticos creían que había un dios lejano que había dado lugar a un primer cielo, con sus correspondientes dioses y ángeles, y aún divinidades menores, y que después este dios del segundo cielo había creado un tercero, con otros dioses todavía más subalternos, y después un cuarto, y un quinto, y un sexto, hacía hasta llegar al 365, cuyo nivel de divinidad tendría a cero. Y para ir atravesando en el sentido inverso, digo, después de la muerte, o a partir de nuestra condición mortal, en dirección a aquel dios primigenio, la pluralidad de cielos sucesivos o concéntricos, había que pasar pequeñas aduanas, y para atravesarlas era necesario recitar el nombre de cada dios, de cada divinidad, de cada ayudante, de cada entenado, en cada uno de los 365 cielos. Así que, más que ser bueno, para llegar al primer cielo, había que ser memorioso. Esa era la forma de salvación. Estas tradiciones gnósticas, primitivas y cabalísticas, también enseñan que cada cosa y cada criatura tiene su nombre verdadero, que contiene y expresa la naturaleza esencial de esa criatura, y su papel en la armonía universal, ¿no? Para el hombre primitivo no había diferencia entre la cosa y la palabra que expresaba la cosa, si me permite esta forma de decirlo. No había diferencia entre el aliento, que era el principio vital, y el verbo formado por el aliento entre los dientes. El aliento es el alma, ¿saben ustedes? El lenguaje no se concebía como un proceso de abstracción, sino como un elemento del cuerpo, como una fuerza material. Y así, por ejemplo, leemos en la Biblia que Adán llamó a los diversos animales por sus propios nombres. Adán les dio a los animales los nombres que le correspondían por su naturaleza, no es que inventó un código para designarlo. Le dio los nombres que le correspondían. Así que para el Génesis, Adán fue el nomoteta, el que pone los nombres. Raimundo Lulio hablaba de un secto sentido, él le llamaba el afato, y ese sentido era el que le confería a uno la habilidad de poner a cada cosa su nombre correspondiente. De todo esto se infiere que no hay para esta gente una actitud arbitraria al nombrar. Se está diciendo algo más que un número, algo más que un rótulo. En el nombre de la cosa está la cosa. La mayoría de los sistemas mágicos, Trolón, se fundan en un tratamiento de la palabra considerada como una fuerza realmente activa. En la lengua de Akkad, los Akkadios, los vecinos de los suméridos, en la Mesopotamia, ¿no? Pero no entre ríos corrientes y misiones, sino en los territorios que limitaban los ríos Éufarates y Tigris. Bueno, los Akkadios tenían una lengua donde ser y nombrar son sinónimos. Así la palabra no es que representa, sino que es, forma parte del cuerpo. En distintas civilizaciones, esta idea del nombre como parte de la existencia concreta, como algo del orden corpóreo, apareció también. Para los indios de América del Norte, su nombre era una parte de su físico, y el que maltrataba el nombre del indio norteamericano, atentaba contra su vida. Usted se preguntará, ¿de qué modo puede uno maltratar el nombre de un indio norteamericano, o de cualquiera, no? Sí, no lo sé. Supongo que deformándolo, burlándose de él, poniéndolo en forma de rima con palabras de emigración y de menoscabo. Por ejemplo, supongamos... El brazo. ¿Cómo? El brazo, digo, cuando... Nombraban una parte de su cuerpo... El brazo, y después decir... Lo rimaba con algo. Te encaja un trastazo. Claro. Agarré una silla y sentáte. Bien. Los esquimales, cuando se hacían viejos, adoptaban un nombre nuevo porque consideraban injusto que un mismo nombre designara personas tan distintas como un hombre en su juventud y en su vejez. Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto. Yo creo que no solamente habría que cambiarse el nombre, sino que las deudas contraídas por un hombre joven no deberían ser imputadas a un hombre viejo. y con mucha más razón, me parece, la mujer que un hombre joven... La mujer joven, que un hombre también joven, ha tomado en su juventud, no debería arrastrar la carga y la cadena y el hilo enlazador de derechos y obligaciones que hacen que finalmente una mujer vieja enteramente distinta a aquella que el hombre conoció esté obligada a estar con un hombre viejo enteramente distinto al que ella conoció. Es decir, cumpliendo obligaciones que han sido gestadas por dos personas distintas y, desde luego, desconocidas para ellos en el momento de gestarse las obligaciones. ¿Por qué tengo que estar yo con mi mujer? Dirán, ¿estí mal? Con usted, señora. Con usted, señora, que no es ciertamente... Y señora, una gorda que está ahí. Sí. Es la que yo conocí a mis 17 años. Es el tipo que ahora tiene 59 y también es un pelado. Sí, un pelado y ahí, adentro del iglú, se lo dice incluso. El iglú que es la única cosa que ha permanecido. Igualito. El engaño es que algunas cosas que eran contiguas a ese joven, a esa dama, sí permanecen iguales. Pero no. El caso es que no le pienso pagar. Todo esto para justificar que no se va a hacer cargo. Alguien inventó también un idioma que variaba según quién lo utilizara. Yo creo. Claro, claro, ¿no? Y la misma palabra puede significar distintas cosas según el sujeto de denunciación fuera soltero, casado, niño, jefe de familia, anciano, hombre, mujer o pelirrojo. Por ejemplo, la palabra aftan, aftan en un idioma cualquiera, emitida por un soltero puede ser una propuesta de matrimonio, emitida por un pelirrojo puede ser una consideración relacionada con el cuero cabelludo. Ya que en el pelirrojo el cuero cabelludo es el asunto central. Mientras que en el hombre soltero el casamiento es el asunto central. Ajá. Al menos en este pueblo imaginario en el que se usa esta lengua. En la mitología egipcia, el dios egipcio Ra, tenía otro nombre, un nombre oculto, que en tal condición, condición de oculto, impedía que se profesaran contra él maleficios. No solo el dios Ra, sino que todo el mundo tenía un nombre secreto que no le contaba a nadie porque el que se apropiaba de ese nombre secreto poseía la facultad de dominar a la persona a la que correspondía. Así que todos ocultaban su nombre secreto. Tiene mucho que ver con este asunto de los seudónimos del cual hablaba el oyente consultor hace un momento. Pero un seudónimo artístico tiene algo de nombre secreto. El que lo posee acredita un cierto dominio sobre él. Supongo a ser que usted se llame de apellido... Me da una tentación. Sí, me imagino. No me diga, pero... Rabufetti. Sí. En vez de... En vez de Juan Alberto Badrilla. Sí. Entonces, Rabufetti, Badrilla. El que hace Rabufetti le dice, de algún modo, menoscaba el poder de Badrilla. Y sí, Rabufetti y compañía no quedan. No, no quedan en absoluto. Bien. Nosotros hemos conocido algunos nombres secretos en este programa, como Usimare Septemene, que era el nombre del faraón Ramsés II. Pero ejercer poder sobre Ramsés II es perfectamente inútil, toda vez que hace casi cuatro mil años que este hombre se ha alejado de la función pública. Mejor es conocer el nombre del cuñado de algún secretario del ministerio. Claro, de un intendente. A los albaneses... No, no puede ser. Dice, a los albaneses del Cáucaso. No hay albaneses en el Cáucaso. No, no, no. A los albaneses del Cáucaso les estaba prohibido nombrar a los muertos. A los pocos albaneses que había en el Cáucaso. Del Cárpato, debe ser. Pero tampoco, no lo sé. Bueno, a alguien que no sabemos si son del Cáucaso, serán georgianos... Bien. El que... No importa quién. A algunas personas que no diremos les estaba prohibido nombrar a los muertos. Porque quién lo hacía podía sufrir las más espantosas enfermedades. No, que... Este... Bueno. Esto lo hemos hecho usando una charla de Humberto Eco. Pero no creo que albaña quede en el Cáucaso. Ni que Eco sepa mucho de albaneses y de Cáucaso. Sabe de otras cosas, pero... No tiene por qué saber. ¿Qué pueblos quedan en el Bolshoi y Cáucaso? En aquella montaña que después de todo separa Europa de Asia, ¿no? La separa un poco inútilmente, porque desde el punto de vista político ha habido o separaciones menores o uniones mayores. El imperio ruso no hacía mucho caso de esa terminación de la Europa. Y seguía adelante y se apropiaba la georgia del Uzbekistán y de todos esos pueblos que andaban por ar, ¿no? Pero... Y a las nacionalidades no les importaba tampoco la continuidad del continente y se atomizaban en distintos pueblos que se tenían odio a las dos cuadras. Así que, bueno, no importa todo esto. De verdad, porque lo que queremos decir es que esta gente no podía nombrar a los muertos porque traía yeta. Algo parecido sucedía con el caso de los avispones del Paraguay. El Paraguay tampoco queda en el Cáucaso. Ajá. Estos indios introducían palabras nuevas todos los años, ya que suprimían oficialmente aquellas que se parecieran a los nombres de los muertos. Entonces, estas palabras se sustituían por otras nuevas. También los tabúes afectaban a los nombres de los personajes sagrados y de los dioses. Había muchos nombres comunes considerados peligrosos y cuya pronunciación equivalía a evocar terribles amenazas. De manera que esos nombres se suprimían cada año y se agregaban unos nuevos. El lenguaje de esta manera tenía un dinamismo no natural como en todos los otros idiomas, sino provocado. ¿Quién era el encargado? Se preguntará usted de sustituir, de hacer esta sustitución. ¿En qué foro se realizaban? ¿Qué legalidad se atribuía? ¿De qué modo la gente sencilla podía averiguar qué palabra reemplazaba a los abolidas? Por ejemplo, se moría Pirulo y reemplazaban la palabra Pirulo por otra. Por ejemplo, Albacete. ¿Y dónde se enteraba usted? ¿Qué le llegaba? ¿Una circular del registro civil? A partir de mañana donde usted decía Pirulo debería decir Albacete. Entonces, Pirulo no tiene el mismo riesgo de Albacete. Son riesgos diferentes. Ajá. Aunque parecieron. Lo que sabemos es que este procedimiento, sustituir el nombre de los muertos y de las personas, prácticamente anula toda posibilidad de crónica y de historia. Imagínese si cada vez que se muere un tipo le cambian el nombre o lo sustituyen por otro y dejan de usarlo. No hay manera de escribir la historia de lo que ha sucedido si usted no lo puede nombrar. Como hemos dicho, muchas prácticas de distintas culturas se fundan en la idea de que las palabras poseen una realidad concreta y activa. En la base de las oraciones y de las fórmulas mágicas con las que se obtiene la curación de enfermedad o la lluvia sobre los campos secos o las cosechas abundantes. Ahí se me apuran un poco de la inmortalidad. La Cábala, sin ir más lejos, sostiene que Dios tiene 99 nombres accesibles al entendimiento humano. 99 atributos. Por ejemplo, es justo, es misericordioso, es todopoderoso, pero tiene un centésimo nombre que brilla por los cielos y el que llegare a saberlo se elevará por encima de la condición humana. Borges dice que la Cábala parte de considerar que siendo la Biblia escrita o dictada por la divinidad, ninguna de sus palabras puede ser superflua, su puntuación no puede ser casual y entonces debe implicar un significado o varios significados que hay que descubrir. Durante el renacimiento hubo varios intentos de redescubrir el hebreo adánico como única lengua original de la humanidad. Se podría incluso revelar la verdadera esencia de las cosas porque se pensó que aquella primera lengua, aquella en la que Adán había nombrado a las cosas por su nombre correspondiente, debía tener un gran poder. Nuestro amigo el jesuita Atanasius Kircher sostenían que esa era la lengua que había, la lengua madre, la lengua que había que buscar, la lengua que se había atomizado posteriormente en el episodio de la Torre de Babel. Voltaire, sin embargo, dice que no ha habido lengua madre, que no ha habido lengua madre. Las naciones limístrofes, dice ya Voltaire, ¿no? Se han prestado sus palabras unas a otras. Y después está esa superstición, cada uno cree que el idioma en el que habla es el mejor. Una superstición en la que incurrió el propio Voltaire, que decía que el francés era bueno no sé para qué. Algunos han estudiado el hebreo y llegaron a la conclusión de que una palabra era más eficaz en su contenido mágico cuanto más incomprensible se mantuviera. Agripa, Cornelius Agripa, dice los nombres, aunque suenen desconocidos, tienen mayor poder en la ejecución de la magia que los nombres con significado. Maravilla, ¿no? Cuando uno está aturdido por su enigma, por el enigma de ese nombre, creyendo firmemente que está bajo la influencia divina, pronuncia entonces con reverencia, aun cuando no los entienda, para gloria de la divinidad. Y así en el renacimiento el mundo de la magia blanca y de la magia negra se pobló de una colección de palabras con sonidos más o menos impresionantes cuyo significado nadie entendía. Aquí, en esta sociedad de estos tiempos se ha establecido una dicotomía entre el espíritu y la materia, entre la realidad y el lenguaje y nuestra idea general nos induce a considerar que el lenguaje está separado de las cosas. La lingüística es una ciencia distinta, el hecho lingüístico es una mera representación, la palabra es menos poderosa, menos corpórea, para que nos vamos a engañar, y la idea de que existen palabras maestras que serían claves de la realidad ha quedado reservada a la magia, a la corriente gnóstica, ahí está la, confinada la idea del nombre misterioso, ¿no? También existiría, según los antiguos, un lenguaje revelado con palabras que fueran la expresión futura, última de las cosas, y nuestras lenguas no serían más que el recuerdo difuso de aquel lenguaje que era el lenguaje original de Dios. En un escrito gnóstico se dice Dios dio nombre a su creación en un lenguaje que los elegidos serán llamados a comprender. Muy poca gente podrá poseer este conocimiento puesto que estará sellado y escondido en la morada, bla, 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 la cábala, ¿no? La cábala pensaba que un libro editado por Dios no podría tener ni una sola coma de gusto. En un libro llamado El misterio de las catedrales nuestro amigo Humberto Eco cita a Vulcanelo es un libro muy aburrido, ¿no? Y dice que los grandes edificios religiosos de la Edad Media son en realidad libros de piedra que contienen la existencia del gran lenguaje original. El libro dice eso muchas veces. Es un libro chiquito, lo dice alguna hace un momento, pero lo dice una y otra vez. tal vez queriendo decir otra cosa que yo no he entendido. Bueno, lindo asunto de las palabras. Y, desde luego, usted tiene ahí que se dio a Hegel y a sus sucesores que han meditado sobre este asunto de las palabras con las cuales usted también, Rolón, se gana la vida, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La palabra es más que la cosa, decía Hegel. Sí, que la palabra mata a la cosa. Y la palabra mata a la cosa. Porque una vez que existe la palabra, decía Hegel, no necesitamos más de la cosa. Dice ya, poniéndose un poco murguero. Una vez que está la palabra ya no precisamos la cosa, decía Hegel. A mí cuando me dicen eso que uno ya necesita más la cosa, me voy a otra parte. Claro. A donde sí haga falta. Claro. Usted justamente trabaja de eso, ¿no? Exactamente. De hacer indispensable la cosa. Mediante las palabras. Mediante las palabras. Que es un buen modo para introducir cosas, ¿no? Como decía la cara, uno puede introducir la idea, la imagen, la cosa de un elefante en un auditorio muy pequeño con solo nombrarlo, ¿no? Y si me permite, me gustaría dedicar esta charla, Alejandro, a Ferdinand de Saussure, que mucho ha hecho por esto, la lingüística moderna, nombrando esto, armando el signo y diciendo que en realidad el nombre es arbitrario, que es una, una, un arreglo, digamos, que se ha hecho entre la gente, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con la cosa misma. Pero también es cierto que algo del ser en el nombre se juega y estoy pensando en Borges, que decía que el nombre de una mujer lo delata, y estoy pensando en aquellas personas que nos dan un cierto sentido al nombrarnos de un modo único y diferente a todas las demás personas. Bien, ¿con qué podríamos... no, primero preguntémonos a quién dedicar, usted acaba de dedicarlo a esas personas y desde luego también a Eco y a los pesados de la semiótica que nos han dicho que después de todas las cosas mucho no importa, lo que hay es la palabra, ¿no? Y lo que no se nombra no es. Y algunas cosas son, aunque no sean, basta que se las nomen. Es que lo que no se puede nombrar es angustia, Alejandro. Ese es el tema. El tema básico. Yo vengo de España donde he dado unas charlas acerca de lo que no se puede nombrar. Ajá. Sí. Y he declarado el levantamiento de todo aquello que no pueda nombrarse ante la indignación moderada, de verdad. Ilustraremos esta charla con un tango que se llama Después. Y esto es el nombre de una discusión, ¿qué es lo que viene después? Aparentemente la palabra viene después de la cosa, pero en un sentido bíblico evidentemente viene antes. En el principio del verbo. Hágase la luz o en el principio del verbo. Esto viene a postular que antes existe la palabra y después la cosa. cierto sentido lógico que no es el bíblico indica que primero viene la cosa y después viene el lenguista o el guadán o el afático y la nombra. Es que hay ciertos actos generadores a partir de la palabra. Alejandro, como bien saben los jueces, ¿no? cuando dicen los declaro y es su despedido y gorda. Extra. Viene el juez y lo condena al esquimal para toda la vida. Para toda la vida. Por suerte en el caso del esquimal es breve, ¿no? El esquimal le vive poco. Le vive poco el esquimal pero más que nada si a usted le parece que eso es vida vivir en una calle de hielo con el frío que hace y con una gorda y... ¿Será por eso que siempre se la ofrecen a... ¿Vio que el esquimal le ofrece a la mujer? No por generosidad sino más bien por lo contrario. Por venganza. Para sacársela en... Al hombre occidental siempre le ha causado estupor esa costumbre del esquimal de ofrecer a su esposa. Sí. Porque no conoce a la esposa del esquimal. Claro. Cuando la conozca va a ser... Con razón. Ah. Después si de un te la encaja de prepo. Entonces se enojas y no te la llevas. Ajá. Y estaba pensando si habría alguna relación este... vulgar, perdóneme Alejandro, usted, entre este hecho de que saber el nombre secreto de alguien da poder sobre esa persona y esta especie de costumbre que tienen ciertas parejas de nombrarse de un modo distinto, de un modo secreto. ¿Vio que hay que se llaman de un modo... Fénico. Bichi, Pochiluchilungui, Tilo, Puchichu. Claro. Es más que... No. Me parece que no hay ninguna relación. No. No debe dar poder sobre el otro. De la pereza y frecuentemente de la estupidez. De modo que casi siempre se trata de idiotismo. Ajá. El idiotismo tiene también un sonido propenso a la CH y a la reduplicación. Cuando hay CH y reduplicación estamos en presencia de un imbécil. Cucurucho. Bien. Escucharemos entonces este tango que establece un criterio relacional entre la cosa y la palabra o entre la palabra y la cosa. Se llama Después y escucharemos la versión de la cantante Ruth Atagile. Adelante. ¡Gracias!